Minecraft Legends Hablaron sobre que querían transmitir el espíritu de Minecraft original Nos enseñaron donde iniciaría el juego Y nos muestran spawners construidos por los jugadores a través de los allays Parecidos a hologramas que traerían amigos a tu equipo Al levantar el banner te servirá para reclutar amigos que te ayudarán en tus misiones Estuve pensando de qué es lo que sucedería si el Nether llegara a la superficie Presentaron los primeros diseños de piglins Siendo muy bonitos, tiernos a la vez que peligrosos Además agregaron piglins que no se ven tan amigables ni tan bonitos como los anteriores Nos presentan champiñones que te ayudarán a saltar Animalitos tales como tortugas, ocelotes, cerditos, el tejón y las llamas Nos muestran las deidades de Minecraft Legends Las cuales nos van a ayudar a guiar dentro del juego Se podrá spawnear a los allays con la música Dato, los allays habían sido creados primero en Minecraft Legends para resolver el problema de construcción y recolección de recursos Lo cual fue una gran suerte de que haya ganado Muestran arbustos que dan velocidad Hongos que dan habilidad de salto alto Se pueden encontrar cofres a lo largo del camino También hay arbustos que hacen daño Tendremos mundos generados aleatoriamente al igual que en Minecraft La esencia seguirá, con un mundo infinito Así teniendo una experiencia única y diferente dentro del juego Minecraft Legends será un juego de estrategia donde tendremos que usar nuestro ejército para derrotar a los enemigos Consiguiendo la victoria si destruimos el portal El lanzamiento de Minecraft Legends será en la primavera del 2023 No Yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!